Yo guapín de moe Que lo que dro Yeyo yeyo Quiero que le diga a toda la gente de las siete Perdón de la siesta Que nosotros nao me explota en la music Pero nao me explota como un real 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 Soldado you know Mieca monster Voy por mi millón porque este este pequeño Siempre quise darle algo a mamá Voy por mi millón Por meterle a tu prima también Tu hermana Voy por mi millón Porque quiero tener las hagas como las que tiene Osama Voy por el millón Para que vea una fucking Todas las putas que en bikini Ellos tienen nueve pero yo tengo un mini En la mañana es que yo prendo mi fili Ellos están bien estresados pero yo me siento chili Tengo una nueva estomática Ella es bien problemática Tan huevecita de fábrica Hachas las betias fantásticas Si quieres lo golpeamos por la fucking lateral Ellos están bien claritos que eso va a ser bien fatal El Fox de Colón nos manda todo lo metal Lo matamos en los ritmos y en todo lo instrumental Con mi madre me pegué Te lo juro lo volteé Se la enterré Yo estoy clarito Moisés Meterle en la pinga otra vez Y que se revolquen Ellos están pensando que me iban a darán como ellos Que solamente hablaban las K Ahora moños y goles a chalacas Controlamos todos los paris, discotecas, brocky y todas las butacas Tenemos a la gordita y también la flaca Hachas las betias que es pleno Mami te quiero oír Es que se siente magnífico Métela Ahora me siento como actor de telenovela Ellos no quieren entender y no van a entenderla Que siempre van a ser el chicle que ha pisado mi suela Ay, yo soy fuego que quema Mejor que nunca se comparen, olvidemos el tema El menoprecio tiene sus precios, loco Tú sabes, ando belicoso Siempre activo 24-7 Yo estoy clarito Moisés Meterle en la pinga otra vez Y que se revolquen Usar el sistema ahora mismo es Voy por mi millón porque este este pequeño Siempre quise darle algo a mamá Voy por mi millón por meterle a tu prima también Tu hermana Voy por mi millón porque quiero tener las hagas Como las que tiene Osama Voy por mi millón porque veo una fucking Hachas las bestias Anubi Kiss, you know Hands Up Music Este es el dúo Que avergüenza lo de Martita, you know Que la arrogancia lo está matando Este es el Miekan, you know Yeah 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 Vos es Vos es Vos es Vos es Yeah Desde Plutón Estudio Loco Prrr Yeah Ja 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 Gracias por ver el video.